Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Presidente Petro dice que inhabilidad de María Corina Machado en Venezuela es un golpe antidemocrático. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Lo que hay en el trasfondo es la necesidad de preservar el derecho político a elegir, dijo Petro. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Colombia se refirió a las elecciones en Venezuela y calificó la inhabilidad electoral de la líder opositora de ese país, María Corina Machado, como un golpe antidemocrático. También mencionó que el objetivo de la democracia es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía independientemente de su ideología. En su discurso añadió que el derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad y hoy esta discusión se evidencia muy bien en los hechos de Venezuela a la señora María Corina Machado y otros previamente. Se inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. El mandatario colombiano abordó el tema de las elecciones en Venezuela durante la noche de este lunes, primero de abril, durante la oposición de la consejera de Estado, Gloria María Gómez Montoya. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Muy bien, 12 del día, 33 minutos. Eso será más adelante porque, entre tanto, comenzamos con la noticia del momento. Los ecos de las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Desde anoche les hemos venido contando de un plan de conspiración para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de labores de inteligencia venezolana en territorio chileno y colombiano. Pues en las últimas horas el fiscal general de Venezuela acaba de confirmar si están realizando labores de inteligencia en otros países. Eduardo Hernández, vuelvo con usted para que nos cuente más detalles. ¿Qué es lo último? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniela. Pues mire, lo hice en medio de un recital de críticas a este informe especial de Noticias Caracol, que en esencia lo que plantea es que la contrainteligencia venezolana habría hecho alianzas con grupos criminales como el ELN y el Tren de Aragua, efectivamente para dar de alguna manera captura y encontrar a esas personas que supuestamente están conspirando contra el régimen de Venezuela y particularmente contra el presidente Nicolás Maduro. Vamos a tener una voz más amplia de lo que ha dicho hace tan solo minutos el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a propósito de esta investigación. Llama la atención, pero no sorprende, que una televisora colombiana, la televisora Caracol, haya querido a Ángelo Heredia y a sus cómplices, por eso yo denuncio nuevamente cómo Uribe, Duque y sus medios dentro de Colombia y la base militar de la CIA que está en Colombia, en Bogotá, que la, vamos a decir así, la llevó a niveles exponenciales de crecimiento para atacar desde allí a Venezuela. Como, por ejemplo, esta televisora Caracol, prestada a los factores más extremistas, anti-venezolanos y apátridas, criminales y delictivos, recientemente hacen un reportaje que es un bodrio, una escoria de reportaje periodístico, entre comillas, para literalmente decir que Ángelo Heredia era un latero que cruzó el Darien y regresó y pobrecito, venía caminando, se fue para una casa, agarró a cuatro personas, desarmadas todas, para solamente entrar a Venezuela, pues y hacer casi que política, política electoral, porque se iba a lanzar casi que a presidente Ángelo Heredia, cuando el plan lo sabemos, porque él está convicto y confeso, era literalmente asaltar el cuartel militar más importante de San Cristóbal, luego tomar la gobernación del Estado Táchira, tomar de rehén al gobernador y proseguir esa canallada hasta llegar a Caracas, según ellos, porque se iba a sublevar toda Venezuela e intentar el manicidio contra el presidente de la República. Tarek William Saab está haciendo referencia a uno de los protagonistas de esa historia, estamos hablando del capitán Ángelo Heredia, que de acuerdo con esta investigación de Noticias Caracol habría sido uno de los perseguidos, un hombre que habría sido secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y después habría sido entregado a las autoridades venezolanas. También aparece en este informe el teniente Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Santiago de Chile, hasta donde se habrían extendido los tentáculos de esta supuesta alianza entre las autoridades de contrainteligencia venezolana y el tren de Aragua, y también el líder estudiantil opositor Pablo Parada, quien hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá por una organización criminal que estaría también al servicio del régimen. Lo cierto es que Tarek William Saab, además de esta declaración que ustedes acaban de escuchar, escribe por lo menos 20 twitters, 20 trinos, 20 mensajes en su cuenta de X del Ministerio Público, y allí hay uno que llama la atención porque dice lo siguiente, yo denuncio a Caracol Televisión de estar participando en una operación mediática para descalificar todo el trabajo que hemos hecho junto a los cuerpos de seguridad para desmontar estas conspiraciones, lo que ha evitado la desestabilización del país, de alguna manera reconociendo que efectivamente junto a cuerpos de seguridad se han venido desarrollando este tipo de actividades, aunque no dice por supuesto exactamente con quiénes y quiénes los han apoyado. Daniela. Esos son los interrogantes que nos han quedado. Eduardo, gracias, pero recordemos que fue lo que reveló la unidad investigativa con voces de protagonistas, con documentos en Poder de Noticias Caracol. Les contamos cómo se estaría desarrollando lo que se ha llamado la operación cacería y que tendría como objetivo a tres hombres señalados por el régimen venezolano de conspiradores. A una casa en este sector residencial de Cúcuta llegaron varios desertores de las fuerzas militares venezolanas el pasado 13 de diciembre de 2023. Sin armas, sin dinero y sin ningún respaldo, se reunieron para planear cómo derrocar al régimen de Nicolás Maduro. La idea tenía más de quijotesco que de realidad. Pero lo que no sabían era que el régimen conocía de sus intenciones y que por eso desató una violenta cacería que habría llevado a la inteligencia militar venezolana a violar la soberanía de Colombia y de Chile. También a aliarse con organizaciones criminales como el ELN y el Tren de Alago. Hasta ahora, los objetivos de esa persecución han sido tres hombres señalados por el régimen de ser conspiradores. El primero es el capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana. Así se lo relató a Noticias Caracol, uno de los asistentes a la reunión de Cúcuta, que habló desde la clandestinidad y pidió omitir su identidad por razones de seguridad. Heredia apareció un mes después en este video, revelado por el fiscal venezolano Tarek William Zapp, en condiciones que, según su familia, son las de un hombre drogado y torturado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.